¿Qué es lo que es? Mechiladita mi canal, tengo proteína, aminoácidos, óxidos, termogénicos, quemadores Hasta tremos, ¿no? Sí, todo, tremos, ¿qué pedo? Me reciben con todo aquí en Guadalajara, ¿eh? Vamos a ver qué pedo Bienvenidos, bienvenidos What the fuck? Buenos días, entonces, primer parada, turisteando, venimos a Zapotlanejo Ahí les voy a dejar unos videos para que vean cómo es, pues un poco aquí Estamos en la plaza principal, en el centro Y nada, de aquí vamos a comer Les iré mostrando como en el último video de que un poquito de todo lo que vaya haciendo Que me parezca interesante mostrarles Pero de aquí lo más interesante del día de hoy va a ser que vamos a ir a entrenar Por el título del video ya sabrán con quién, así que más de rato nos vemos Zorra, no te lo lleves, zorra, no te lo lleves ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está tu única cara, vine a modo cosplayer Zorro, no te lo lleves, zorra, no te lo lleves Ok, este, y nada Entonces, les voy a mostrar la rutina Ya verán la collab del día de hoy Algo bien y vemos A ver cuántas más, pero Eso es lo del video del día de hoy La neta, se siente muy tranquilo Se siente como las calles de México Pero las calles de aquí son como las de Papantla Si no han ido para allá o los que ya han ido son como que las calles bien Bien pequeñas, de que solo pasa un carro y muy a huevo Y bueno, algo que he visto de acá Es que Tanto aquí Como en Guadalajara Y no sé si en todo Jalisco Este, todos andan en moto Yo creo que por lo mismo De que como no hay mucho lugar Para moverse Pues en la moto es mucho más fácil Pero literal Todas, señoras, mujeres Todo el mundo anda en moto aquí Es más, ahorita vamos a comprar una ¿Sí o qué? ¿Se hace? O sea, no le sabemos, pero Podemos aprender con un tutorial Me voy a robar una Ahora tocó venir acá al centro de Guadalajara Ahí está la catedral Por allá está otra plaza Creo, no sé cómo se llama Vamos a andar caminando Vamos a andar viendo Quiero ir aquí a la Plaza de la Tecnología A ver algo De ahí al mercado Pues nada, conocer, turistear Y comer Hay que comer Veré si alcanzo a comer dos veces Si no, pues una Con un aguanto Pero la idea es comer para Como a las 5 y media Vamos a ir a entrenar Y ahí les mostramos Hoy va a ser Este, hombro y brazos Entonces esto es una rutina Diferente que no he subido al canal La voy a subir para que la vean Y pues aparte con Colab Va a estar 10 de 10 Ahora sí ya estamos listos para ir a entrenar Outfit ahí, facherito Listos para ir a tronar Ahorita llegamos Les mostramos el lugar Obviamente les mostramos el gimnasio Recuerden que tenemos él Conociendo gimnasios No sé cómo se llama Pero ahorita les digo Les muestro las instalaciones La rutina que les dije del día de hoy Y pues ya saben La Colab que se viene el día de hoy Algo bien Algo bien Ya traemos Puro pre-entreno Loco Sí, 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 sí Bueno ya llegamos a la plaza Al mall Donde está el gimnasio Donde vamos a entrenar con el Sebas Pero a la madre O sea me confié En el tiempo un poco Pero güey De que me marcó 20 minutos De distancia de la casa hasta acá Y cuando salimos de repente Pum Una hora Por el tráfico Dije no mames Y ya pues ahí vine Lo más rápido que pude Pero no, o sea Si hay mucho tráfico Si está muy perro Me confié yo Un poco el Sebas Pero No hay pedo Ya estamos aquí Vamos a darle El tiempo que alcancemos Y el tiempo que tengamos Vamos a A reventar Y a tomar una fotito Y unos videos Así que sí No hay pedo 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 Ya los conocía de vista Pero ahorita ya es como que Platicamos un poquillo más Y nada Ya son las 2 de la mañana Vamos a dormir Y se viene entreno con ellos Se viene colap Se viene posar Se vienen fotos Juntos Así que Nos vemos En el siguiente video